Buenas noches, mi gente de New Jersey y de Nueva York. Estoy aquí, mi nombre es Don José, soy de Pasey. Estoy aquí para apoyar el primer festival dominicano en la ciudad de Nueva York. Yo vengo de una trascendencia de un pueblo que se llama Pasey. Estoy aquí para decirle lo orgulloso que me siento de poder participar en este evento. Tenemos que apoyarlo porque ahora mismo mis emociones están cruzadas porque acabamos de ver un documental donde se expresa el valor y todavía la existencia de nuestra cultura dominicana. Y nosotros que somos los que vivimos esa etapa de esos años donde crecimos con ese amor mutuo hacia lo demás, tenemos la responsabilidad de llevar y de trascender todo esto a esas nuevas generaciones que vienen para que no se pierdan ellos en el espacio. Y así nosotros tener la oportunidad de ver el crecimiento sociocultural de la República Dominicana en un país tan maravilloso como lo es los Estados Unidos. Mi nombre es Don José, represento la casita de Don José de Pasey, donde nosotros todos los años estamos representando a más de 150 niños. Le damos una serie de cosas como la recreación, entrenamiento de balonceto, entrenamiento de béisbol, el verano completo, por ocho semanas duramos dándole desayuno, comida a un costo totalmente bajo porque nosotros necesitamos rescatar a esos niños de las calles. Así que mi gente, apoye la casita de Don José, apoye el primer festival dominicano que se ha celebrado aquí en la ciudad de Pasey para que nuestras generaciones siguientes puedan hablar de nosotros y sentir lo que nosotros sentimos hoy en día y decir con orgullo que viva la República Dominicana. Muchísimas gracias y seguimos adelante.